YPF es una compañía centenaria, cumplimos 100 años el año pasado y hace 100 años que somos productores de energía. Y por supuesto que evolucionamos y estamos cambiando y tenemos dentro de nuestra agenda la migración hacia energías más limpias en reemplazo de la energía fósil o de la energía obtenida a partir de combustibles fósiles. Yo quiero de alguna manera poner en contexto la gran oportunidad que vemos y vos lo mencionaste, Arabella, al principio, las energías renovables que tiene Argentina o el potencial de energía renovable que tiene Argentina, sobre todo en la Patagonia, gracias a sus vientos, con factores de carga que exceden largamente los que se obtienen mundialmente. Nosotros tenemos una compañía subsidiaria que es YPF Luz con varios parques solares en Argentina y promedia un 52% de factor de carga. Eso es muy bueno a nivel mundial. Ahora, ¿cómo vemos esta transición? Y aquí creo que como país necesitamos definir una estrategia de largo plazo. ¿Cómo vamos a jugar este juego de la transición energética? Hay una gran oportunidad de convertirnos en el proveedor de energía verde a través de un carrier como el hidrógeno o algún otro derivado de alto valor energético, de tal manera de poder transformar nuestra energía renovable en un carrier para poder llevarlo a los centros de consumo como la Unidad Económica Europea. Y de alguna manera el desafío que nos invita a pensar a todos dentro de la industria es primero cómo lo vamos a hacer. Creo que tenemos que ser muy conscientes del timing correcto para poder hacerlo, para poder reemplazar las energías más sucias o que mayor emisión de dióxido de carbono tienen por energías más limpias. Y acá creo que hay un orden de prioridades y creo que el gas natural, por ejemplo, nuestro país, además de los vientos y además del petróleo, tiene una gran oportunidad en gas natural para hacer la energía de transición que nos permita de alguna manera llegar a reemplazar en el futuro gran parte de las fósiles. Creo que esta gran oportunidad tenemos que definir nuestra estrategia como país, tenemos que definir cómo lo vamos a hacer, tenemos que definir si vamos a ser proveedores de energía o vamos a ser proveedores del mundo de productos de alta densidad de energía. Creo que eso tiene que estar todo dentro de la agenda que construyamos en conjunto como nación. Y por otro lado, esa estrategia de largo plazo debe estar volcada tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos provinciales como en las empresas que participamos de proveer energía al mundo.